A partir que comenzó a trabajar la silla, se asemeja mucho a la silla, muy noble y muy buena. ¿Es buen alfarero tu padre? Pienso que sí. ¿Es buen alfarero, Mario? Va publicamente. Durante 25 años no ha terminado. Creo que él todavía no ha comenzado. Pero bueno, yo creo que sí. Que va a llegar muy lejos. Porque le encanta esto. Música ¿Qué tiempo lleva ahora en el horno la pieza? Se le dan aproximadamente 12 horas. Dándole lo que nosotros le decimos humo. Que es precalentando la pieza. Ya los 200 grados con el horno con 200 grados. Se comienza a buscar 780 a 900 grados. Que es la temperatura del bizcocho que nosotros damos. Entonces se deja enfriar 24 horas. Se trae todas esas piezas. Las que son desmartes, se desmartan y las otras quedan terminadas. De la familia mía nadie era farera. Pero donde yo vivía sí. Todo el reparto es alfarero. De Galabazar de La Habana. Una zona muy alfarera. De toda la vida. ¿Es bueno el barro camagüeyano? Después del barro pinareño, el puerto abajo. Está el de Puntesuelo. Y para algunas cosas el Puntesuelo es mejor que el pinareño. Marlon, cuando el barro de algo bruto, nacido de la tierra, se convierte en arte. Con el amor, poco a poco se pueden lograr las cosas. A través de esa arcilla, con mucho cariño, tú vas trabajando y trabajando y piensas que todo puede lograrse. Y vas convirtiendo el barro, como le dice ella, en arte. ¿Qué se piensa cuando tú estás en el taller? Yo prácticamente se le olvidan los problemas, te distrae, te voy a decir como un otro mundo. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Los murales, las vajillas. Los murales y piezas artísticas, decorativas, murales, piezas tridimensionales. Estamos trabajando lo que es el tema colonial, los lugares céntricos, los lugares patrimonios culturales de la humanidad. No solamente de Camagüey, sino trabajamos lo de La Habana. Pensamos trabajar ahora otras provincias que también tienen ese privilegio de ser patrimonio. ¿Es buen alfarero, Marlon? Va por un buen camino. Vivo 25 años y no ha terminado. Creo que él todavía no ha comenzado. Pero bueno, yo creo que sí. Que va a llegar muy lejos. Porque le encanta esto. Silvio tiene una frase en una canción que dice que solo el amor engendra la maravilla. Y solo el amor convierte el milagro de un barro. ¿Le das razón a Silvio? Así mismo es. El amor lo convierte el milagro en barro. Solo el amor convierte el milagro en barro. Solo el amor convierte el milagro en barro. ¿Es verdad que te ha convertido la silla a Marlon, a tu hijo, en un mejor muchacho? Sí, como no. Siempre lo fue, pero a partir que comenzó a trabajar la silla, se asemeja mucho a la silla. Muy noble y muy bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!